La experiencia que hemos tenido a través de este proceso pues ha sido bastante buena. Empezamos por hacer llamadas, el proceso quirúrgico que está haciendo Mino en estos momentos es implante de senos. Ella empezó haciendo llamadas para averiguar precios, averiguar tipos de implante, calidad, etc. Y este centro fue bastante recomendado. La atención ha sido bastante personalizada, bastante amigable y sobre todo pues han tenido mucha paciencia con toda la cantidad de preguntas que mi novia ha tenido. También el doctor ha sido muy amigable, bastante cercano y abierto a cualquier tipo de preguntas antes, durante y después del procedimiento. El personal es bastante profesional, al igual que los doctores y en ningún momento se ha sentido incómoda mi novia durante este proceso. Recomendaría el Crown Gables Cosmetic Center a mi familia, a mis amigos y pues a cualquier persona interesada en un procedimiento cosmético. La atención es muy familiar, muy amigable y te hacen sentir muy cómodo. Estamos muy satisfechos con los resultados y en cualquier procedimiento futuro definitivamente volveremos al Crown Gables en el Cosmetic Center.